Módulo Académico de Aprendizaje Evaluación de Proyectos Luego de identificar y preparar las soluciones de un problema, es necesario justificar la selección de una u otra de acuerdo con el contexto y con las herramientas que permitan aprovechar al máximo los datos disponibles y sean adaptables de forma eficiente a diferentes situaciones. Se logra entonces alinear la solución de forma cercana con los resultados esperados, incrementar la probabilidad de éxito, informar sobre las decisiones y construir consensos, evaluar el éxito mediante mediciones de los resultados, tanto provisionales como finales. Para el abordaje de los anteriores elementos conceptuales y procedimentales, se han planificado dos unidades didácticas a saber. La primera unidad denominada Evaluación de la Alternativa de Solución, en esta unidad usted aprenderá a identificar los indicadores pertinentes a los fines, propósitos, componentes y actividades inmersas en las alternativas de solución, a cuantificar y valorar los indicadores pertinentes a los fines, propósitos, componentes y actividades inmersas en las alternativas de solución, diseñar los indicadores asociados con la evaluación de los fines, propósitos, componentes y actividades inmersas en las alternativas de solución, sistematizar el proceso de evaluación con el uso de los MIR pertinentes a las soluciones propuestas en los proyectos públicos y privados, entre otros aspectos. En la segunda unidad denominada Selección de la Alternativa de Solución, usted aprenderá a reconocer los diferentes métodos multicriterio utilizados en procesos de toma de decisiones, a seleccionar el método de evaluación más adecuado en proyectos públicos y privados, documentar las lecciones aprendidas en la Selección de la Alternativa y, en definitiva, a seleccionar la Alternativa de Solución que cumpla con los criterios económicos de eficiencia, eficacia y efectividad. A partir de lo anterior, se han dispuesto tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación orientadas al desarrollo específico de los criterios de desempeño, así como a la confrontación de saberes previos y la revisión de lo aprendido. La propuesta metodológica se encuentra sustentada a partir de las consideraciones del aprendizaje basado en proyectos, el cual se fundamenta en el desarrollo de estrategias para la resolución colaborativa de situaciones o proyectos que derivan en informes de análisis. Por lo anterior, las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, atienden a la construcción de soluciones especialmente. Por ello, se recomienda realizar la lectura de los diferentes textos y recursos educativos digitales, los cuales serán muy relevantes para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje.